Pero no lo trabajan, no lo matan a la luna ¡Hey! ¡Alto! ¡Gloria a Dios! A sembrarla, a sembrarla Y luego que sembró, produjo su fruto al ciento Al ciento, al ciento por uno Dios le dio, le dio vaca, le dio oveja Se comenzó Dios a qué, a qué, a qué, a qué A multiplicarlo, a bendecirlo Amaba la gloria del cordero Pero falla número dos, falla número dos Hay gente que Dios los bendice Pero después no se hace mantener lo que Dios le dio A nada nadie le dio el cordero El pido es mi congresito, el pido sea fuerte y me calo Ahora con que yo voy a qué A saciar la sed de mis animales Amaba con que yo voy a regar la pirra Porque hace falta agua, hace falta agua Hace falta Espíritu Santo En realidad tiene que haber que palabra Pero tiene que haber Espíritu Santo A la gloria del que tiene tu antiguo Hace falta algo de Dios Pero no hace falta palabras Al fin de que todo es letra Pero está muerto, no tiene nada de Espíritu Hace falta Espíritu Santo también ¿Por qué dijo? ¿Qué dijo Isaac? Pues hace falta agua ¿Y qué hizo Isaac? Isaac era de la generación nueva Pudo vengar a tiempo Un pozo nuevo Un pozo nuevo De nueva regeneración De nueva De nueva De nueva regeneración Él dijo no Yo voy a abrir los pozos Que me dijeron A la generación del pasado Esos pozos Están tapados Hace falta que Dios Llegarán La pala Viva Dios Aleluya Para la그램ación ¡Aleluya! 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 Los pozos que habrán, los ministerios que había encamado. Esa lántima, yo voy a abrir los pozos que los veniste a encamado. Y dice que cuando abrió el primer pozo, allá no tiene. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Y qué trajo esto? ¿Qué trajo esto? Trajo conflicto. Parece que es el problema de mucha gente. ¡Aleluya! 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 ¡¡Aminita a tu lado y la estómata de género, eh? ¿Aleluya? ¡Aleluya! 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 ¡Gloria, Dios! ¡Gloria! 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 ¡Aleluya! ¿Qué se le hizo tan poderoso? ¿Quién era quien de que lo estaba aquí? Le digan, apartaste de mí de los ojos Porque tú eres muy poderoso ¿Sabes lo que es ser Dios? De separarles fueron y ser negativos Por eso tratando de que los dejemos conmigo Por eso todo el mundo lo quiero compartir contigo Por eso todo el mundo lo quiere No quiere, échate para allá Ay, es que si tú quieras me jodan las jovenas Ay, es que si yo con un banco Y conmigo El dulces y algo que no es la mía Perméteme fuego a la taza Méteme cantero a la taza Ay, ay, que te levanta Y a nadie me está descendiendo aquí Ay, me está descendiendo de aquí No vuelve a traspasar Si no te llegan a la tierra La seguridad, la solución Le da seguridad Al que conden Le da seguridad al que sienta Le da palabra al que conden Le da cierta palabra que sale de mi boca No volverá a traspasar Si no te hará el efecto Por la cual es un día Es tan poderosa la palabra Que ella crea a donde no hay Nada Nada Mire, oye, hago un paréntesis Yo creo que hace cuatro Tercero, cuatro Cuatro, cuatro Cuatro Al aire libre Se cantó Y que el diablo no se molestó Por los cánticos Ay, ay, se cantaron coros Y que el diablo no se molestó Pero tan pronto Estaba llegando La hora de la palabra Que caló Dos patrullos Ay, eso, eso, eso Hay que bajarlo Eso molesta No hay ruido Con los instrumentos Lo que le molesta al diablo Lo que le molesta al diablo Es donde hay goce, Dios Donde hay goce, Dios Porque esta palabra Esta palabra que la mano te mueca Mira lo que dijo el santista En el salvo 33, versos 6 Por la palabra de Dios A los cielos Los cielos Y todos los ejércitos Que hay en ellos Por el aliento de su boca Mira lo que dice el escritor De breve El capítulo 11, versos 3 Por la fe Intendemos haber sido Constituido el universo Por la palabra de Dios Del modo de que lo que se ve Fue hecho De lo que no se veía Cuanto hombre de Dios Llega con las palabras de Dios Digo que hay a donde no hay nada Lo que coja donde En el capítulo 2 de Génesis La Biblia dice que en el principio Digo que los cielos y la tierra Y la tierra estaba como Desordenada y vacía De que el espíritu se volvía Sobre la paz de las aguas Y la tierra sobre la paz del abismo Pero aquí llegó Aquí llegó Dios Padre Dios Nijo Y el Espíritu Santo Por la palabra Por la palabra Y Dios sea la luz Y la luz fue hecha Y Dios que la luz era buena Toca el que está a tu lado Y mire todo lo que se dio que muero Y se paró la luz de la tiniebla Ahí se paró las aguas de las aguas Y ahora se estrella Con el poder de la palabra Los brazos tienen que tener ese poder en la boca Y para llamar lo que no es como si fuera Trajeada donde no hay ganas Al que me trae este tipo aquí Se ve lo que hace la palabra Quiere lo que está vacío Quiere lo que está vacío Quiere lo que está vacío Con el poder de la palabra Le dio la tierra Le dio la tierra Que produciese tierra Que produciese árboles Que vivieran frutos en sus creyos Toda la naturaleza fue creada con el poder de la palabra, de donde fue hecho con la mano de Dios. La palabra es suficiente para crear, para ordenar, para llenar lo que está vacío. La palabra es suficiente para provocar un avivamiento. Los caras y días de posto necesitan avivamiento, un avivamiento, un avivamiento, un avivamiento. Los avivamientos no se provocan con luces de colores, los avivamientos no se provocan con cubos, los avivamientos no se provocan con conciertos, con tantos de aquí en la puerta. Ay, lo de Dios no se cobra, lo de Dios será por gracia, lo que por gracia hemos recibido. Ay, lo de Dios no se convirtió, el avivamiento no comienza con reggaeton, con cachate, de rengue. Ay, sabe cuándo comienza, cuándo en el tal se comienza a hablar la palabra como he. ¡Aplausos! que indicamos un predicador que el predicador es la adolescencia de Dios y no se puede predicar las palabras sin suficientes ¿Por qué? Yo quiero que me escuches porque manifestación no es animamiento manifestación no es animamiento hay lugares que hay manifestación y no hay animamiento que es una manifestación es una demostración ¡Aplausos! 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 Óyeme bien, óyeme bien las manifestaciones no cambian por eso usted dice que brinca hoy y mañana fornica ¡Brinca hoy! y mañana le ponemos fira ¡Nada! ¿que pasó aquí? hago abbayan silencios ¡Hablan la lengua! ¡Prince! ¡Corre! Corren, hablan lengua, hay, pero son impulsivos, son adultos, son mentirosos, no son obedientes, no se sujetan al pastor, el que ahorita es el más de su obediente. La humanidad viento trae una nueva disposición que guarda la palabra y definir obediente a Dios. Y hay lugares de manifestación, que hay manifestaciones pero no hay aquí para ver, eso es lo que va a diario en Puerto Rico, hay mucha cura pero poco chocolate, mucho humo y poco fuego, tú lo estás brincando pero se roba en la frente. Tú lo ven brincando y no di esa mano, vaya, vaya, toca a alguien que les ha matido, vaya, 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 vaya. Los animales viento son provocados por la palabra, chiste del capítulo 37 de Seguiel, había un caucho en el pueblo, el pueblo estaba caído.